¿Qué le tiras al tío Santi? Le tiras a ti, te amo, decíle No, te amo Mi nieto se moja Con dos gotas de rocío Y cantando hasta luego ¿Qué manches? Ay, casi, casi Me ves frío Casi, casi La frío Bueno, vale, mandamos un beso Un beso al tío Santi, ¿crees? ¿Cómo decís? Un beso gigante al tío Santi A ver, un beso ¿Dónde está Santi? Avión ¿Con el avión? Bueno, tirale ¿Y con quién está? Sin moco Ah, está tirando moco Moco no, no le tires moco Me dedico un moco Mica, ¿con quién está el tío Santi? ¿Cómo llama la tía? Toro Toro, claro Y te va a decirle amo, amo A ver A ver cómo le decimos que lo amas Ya le tiró un beso Escuchame la cosa, escuchame lo último Escuchame lo último ¿Qué te va a traer el tío Santi, Caro? ¡Opa! Muy fuerte ¿Qué te van a traer? ¿Qué te va a traer? Nada ¿Y qué le vas a decir? Gloria Gracias Tirale un beso al tío A ver ¿Y a la tía, Caro, otro? Muy bien ¿Y ahora qué le cantamos? ¿Happy Birthday? ¿Cómo es? A ver Cantale Happy Birthday Te vamos A ver ¿Cómo le decís Happy Birthday? A ver Happy Birthday No, no Happy Birthday no Decí Bye Bye Feliz cumpleaños Feliz cumple No Bye Bye Un Bye 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 Goodbye Bye Bye Tienes sueño ¿Qué te va a traer? ¿Qué te va a traer? ¿Qué te va a traer? ¿Qué te va a traer?